Tiene la palabra la diputada Nancy Sando. Buenas tardes, señor Presidente, muchas gracias. Bueno, mucho de lo que estaba por plasmar han manifestado los diputados y diputadas con anterioridad, pero me queda hacer una reflexión, ya que hoy en esta sesión telemática estamos tratando dos pilares fundamentales que tiene un Estado como lo es la educación y la salud. En cuanto a la educación, que estamos trabajando hoy con una modificación del artículo 109, me queda manifestar que celebro que coincidamos en que esto sea en carácter excepcional y también resaltar el trabajo encomiable desde la Comisión de Educación, como así también el trabajo profundo y consensuado con los aportes y requerimientos que ha hecho el Ministerio de Educación con el Consejo Federal de Educación y las jurisdicciones. Soy del interior y sé que ese trabajo se dio cotidianamente y que permitió readaptación aceleradísima en cuanto al sistema de educación a distancia, que conlleva la visualización de lo que me quiero detener y es la realidad que nos impactó a todos gracias, diríamos, a una realidad de hecho que hoy estamos tratando de darle una normativa, pero creo que nos va a dejar esa enseñanza que es el valorar la educación en su todo, en valorar la educación como uno de los pilares fundamentales de un Estado. ¿Y por qué digo esto? Porque he escuchado atentamente a los diputados y diputadas y creo que coincidimos que la educación va más allá de ese vínculo entre el docente y el alumno en un espacio como es la escuela. Me quedó muy grabado lo que dijo una diputada con que las aulas se cerraron, pero que se abran las escuelas para cumplir con otro rol social como lo es, por ejemplo, el dar una copa de leche o un plato de comida ante la realidad que nos afecta. Soy docente, provengo del sector docente y debo decir que nos queda un trabajo larguísimo no solamente para el Estado Nacional y los estados provinciales y municipales, sino también a nosotros como legisladores. Ojalá podamos mantener en el tiempo las distintas manifestaciones de compromiso que hicimos así acá, para que una vez que volvamos a estar dentro del espacio que nunca tuvimos que irnos, que son las escuelas y ese vínculo que se debe dar o esa realidad entre docentes y alumnos, podamos empezar a valorar otras cosas que tienen que ver con la educación. Que no todas las escuelas son iguales, que no todas las infraestructuras están en las mismas condiciones, que no todos los docentes son valorados, que no todas las escuelas tienen la capacidad de sostener la matriculación y que en esas escuelas allá, donde son el único lugar donde los niños entran en contacto con otro adulto y que la docente no solamente es docente, sino es psicóloga, es médica, es enfermera, no se cierra una escuela por considerar un gasto, sino que una escuela en un lugar recóndito sea verdaderamente lo que debe ser, un lugar donde uno tiene para formarse, para educarse, para contactarse, el único espacio en muchos lugares. Y me queda también infinitamente reconocer el trabajo, no solamente de los docentes, sino también de las familias, de los alumnos, quienes encarecidamente me han pedido manifestar que por favor consideremos todas las particularidades que se dan en las distintas regiones de nuestro país y que estoy convencida que nuestro gobierno va a permitirnos ejecutar todos aquellos proyectos o normas que nos lleven a mejorar esto que hoy estamos comprometiéndonos a hacer, mejorar la equidad, la igualdad educativa, pero por sobre todo la calidad educativa. Muchísimas gracias, Presidente. Gracias, Diputada.